¡Suscríbete al canal! Bueno, ¿no te vienes a vivir conmigo y dejas esto solo como estuve? ¡Guau! El matrimonio de gays y lesbianas. Se acerca el fin del mundo. Bueno, esto es el colmo, coño. ¿Pero qué saben ellos de matrimonios? ¡Paco, por favor! No es por nada, pero yo prefiero que mi hijo sea un delincuente que sea un maricón. La matrícula sea bruta. ¿Aló? No me puedo llevar a Armandito, así que se tiene que ir para allá. Es que yo ahora no tengo tiempo para nada y menos para estar creando un chano. ¡Se ha crecido, mi pana! Y no me digas mi pana, que no soy tu pana, soy tu hijo. ¿Qué quedamos entonces? ¿En delirio que Alejandra manejo? ¿En delirio? ¡Ay, qué bello eres! Eres igualito, papá, igualito. He estado tratando de averiguar que ha sido eso tan importante, que te ha mantenido tan ocupado durante estos cinco años. ¿Te vergüenza de que sepa que eres maricón? ¡Apaga eso! Mírele a los labios, en algún momento, como quien no quiere la cosa. Sabrás tú brigar con una tía, ¿eh? Créeme, funciona con las tías y con los tíos. Créeme, funciona con las tías y con los tíos. Créeme, funciona con las tías y con los tíos. Créeme, funciona con las tías y con los tíos. Créeme, funciona con las tías y con los tíos. Créeme, funciona con las tías y con los tíos. Créeme, funciona con las tías y con los tíos. Créeme, funciona con las tías y con los tíos. Créeme, funciona con las tías y con los tíos.